Hola chicos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal, Jures Adictos Vamos a traer un gameplay de Bravery Network Online Pido unas disculpas si se traba un poquito el audio Pero en esta pantalla se me traba bastante el audio Mejor voy a entrar lo que es acá Y pues bueno, ¿qué es Bravery Network Online? Básicamente es un juego muy estilo Pokémon Es decir, es un juego por estrategias Es un juego de estrategias por turnos, ¿ok? Es un juego de estrategias, es decir Nosotros somos unos coach ¿Cómo se llama? En vez de ser duelistas como Yu-Gi-Oh! O ser entrenadores Pokémon y todo ese rollo Pues somos unos coach que tenemos a nuestros peleadores En el cual entramos en lo que es a la arena de combate Y tenemos que ir escogiendo diferentes habilidades Que nuestros peleadores pueden ir haciendo Ahora bien, nosotros podemos personalizar al coach Y hacer varias cosillas Que lo voy a ir explicando en este gameplay Pero primero lo primero, vamos a entrar Acá Y vamos a entrar a combatir Le voy a dar a lo que es este amiguito de acá Le voy a dar en Yes Y vamos a ver Al inicio vamos a tener a todos estos personajes Que son 5 personajes que nos dan al comienzo, ¿ok? Este, la amiguita Seila creo que se llama Este, Jen Bueno, no me sé el nombre de todos los personajes bien Molly Algunos personajes se medio olvidan, ¿verdad? A ver, vamos a escoger Ok, vamos a escoger este Y vamos a entrar a combatir Y vamos a ir explicando Quiero explicar este juego Porque la verdad es un juego que a mí me gustó bastante Y buscando por YouTube No vi absolutamente nadie En que subiera este juego que hablar español Los pocos gameplays que hay del juego Son de pura gente que habla inglés Y quería traer yo este juego Para que lo conocieran también Este juego desgraciadamente solamente está en inglés Entonces, cuando nosotros entramos a lo que es punto de encuentro Nosotros tenemos una parte donde ponemos discusiones Y ahí podemos ir haciéndole preguntas a los desarrolladores Entonces yo mandé una pregunta En el cual hacía a estos chavos Para ver si el juego lo iban a traducir O pensaban traducirlo en español en un futuro Me dijeron que a ellos les encantaría traducir el juego A diferentes idiomas y todo Pero que el problema que tienen ahorita Es que el juego todavía no está terminado El juego todavía no está terminado Por lo cual todavía no está terminado Todos los diálogos y esa cosa Entonces me dicen que todavía no pueden hacer eso Pero que en cuanto ya el juego esté 100% terminado Les gustaría, ¿cómo se llama? Les gustaría traducir el juego Ahora bien, no me dijeron directamente Si a huevo lo vamos a traducir Pero no cerraron las puertas De decir, no lo pensamos traducir Ahora sí que lo tienen O sea, como que lo tienen ahí en mente Y sí les gustaría Pero nosotros sabemos que al final de cuentas Esto de los juegos también es un negocio Por lo cual siempre es importante que nosotros apoyemos Entonces al final A mí cuando un juego me gusta bastante Siempre me gusta apoyar el juego Este juego está en Steam Acceso anticipado Alrededor de 233 pesos mexicanos Para que se den una idea 12 dólares, poquito más, poquito menos Es lo que viene valiendo el juego La verdad es que para mi gusto Vale bastante la pena el juego Es un juego bastante divertido Entonces ahora sí que si quieren Que este juego en un futuro Tenga más chance de ser traducido Pues siempre, si de repente tienen la posibilidad Pues siempre es bueno que apoyen a los chavos La verdad es que vale bastante la pena Ahorita les voy a mostrar más o menos De qué va el juego A mí me encantó el estilo artístico que tiene Me gusta el estilo y todo de los personajes Está genial el juego La verdad está muy genial Nosotros tenemos Tenemos que hacer comparaciones Mucho con Pokémon Porque al final de cuentas Muchas personas lo comparan con Pokémon Porque realmente es como que la idea Al final de cuentas Es un juego prácticamente igual Es decir, nosotros vamos a ir escogiendo Diferentes habilidades y todo ese pedo Ahora bien, nosotros tenemos lo que es En vez de tener fuego, tierra, eléctrico Y toda esa desmadre Tenemos solamente tres cosas Nosotros tenemos ataque físico Que se representa con un puñito Ataque digital Que se representa como una tipo flama azul Y ataque emocional Que se representa con una lunita Y además de esos tres ataques Que son los tres ataques que bajan vida Tenemos uno que se llama ataque de, bueno, truco Que son como unas estrellitas Que vienen siendo que no te bajan vida directamente Pero que tienen diferentes efectos Eso lo voy a explicar más adelante Ahorita nosotros tenemos estos personajes Y tenemos que escoger Con quién queremos empezar a jugar En mi caso, yo A mí me gusta empezar mucho Con la amiguita Jane Que es esta que está aquí Porque esta amiguita me encanta Porque esta amiguita tiene una defensa Contra ataques físicos muy buena ¿Ok? Jane contra Jane Valió verga Pues bueno En este caso Voy a agarrar A ver Voy a cambiar a lo que es este amiguito Ahora bien Vamos a cambiar A lo que es esta amiguita Que está acá Pero primero vamos a explicar algunas cositas En este caso Quiero que observen Por ejemplo Tenemos este personaje ¿No? Nuestro personaje Jane Ahora dice 80 Y dice un puñito Quiere decir que tiene 80 De daño físico Y a la derecha Más a la derechita Tiene lo que es 160 ¿Qué quiere decir esto? Que tiene 160 De defensa Contra ataque físico ¿Ok? Entonces si a nosotros Nos hacen un ataque físico A esta amiguita Le van a bajar muy poco Ahora abajo dice 112 En ataque digital Que es la flamita Como ese fuego azul Quiere decir que Si nos hacen un ataque digital Nos van a bajar un poquito más Pero aún así vamos a aguantar Sin embargo Si a esta amiguita Le hacen un ataque emocional Que es la lumita Nos destrozarían Porque tenemos una defensa mínima Contra ataques emocionales Entonces tenemos que tener mucho cuidado En este caso Como es la amiguita Jane Contra Jane No nos conviene Entonces Esta amiguita sabemos Que luego a veces Tiene ataque digital Y todo ese rollo Entonces voy a cambiar A lo que es Esta amiguita que está acá La amiguita Molly Sacamos a Molly Y listo Llega al campo Y pues bueno Ahorita nos cambiaron Nos cambiaron a este Este vato que está acá Tiene lo que es Ataque físico Y ataca bastante fuerte Entonces ahorita Voy a volver a cambiar A la amiguita Jane Ahora bien Quiero que observen Que arribita de este vato Si le doy acá En la parte de arriba Donde dice 140 Y dice el puñito Quiero que vean Que arribita hay como una tipo alita Y dice 10 Ese es la velocidad Que funciona exactamente Como Pokémon Es decir El personaje que tenga Más velocidad Va a ser el personaje Que va a atacar más rápido En mi caso Yo por ejemplo Con esta amiguita Tengo 40 de velocidad Por lo cual Si yo hago mi habilidad Yo voy a atacarlo primero Pero en este caso Como yo sé que este vato Ataca con ataque físico Normalmente Entonces lo voy a agarrar Y voy a cambiar A la amiguita Jane Y ahorita me va a hacer Lo que es un ataque físico Y me va a bajar poquito ¿Por qué? Porque mi defensa Es muy muy alta Contra ataques físicos Entonces así es como Va funcionando el juego Entonces en este caso Yo voy a agarrar Y le voy a hacer Este vato tiene Una defensa de ataque digital Muy baja Si se dan cuenta Entonces voy a agarrar Y le voy a hacer Lo que es un ataque digital Pum Y le vamos a bajar Mucha vida Porque la defensa Del personaje Por si sola Es mínima ¿Ok? Entonces como es muy baja Su defensa Pues obviamente Sabíamos que le íbamos A hacer muchísimo daño Entonces Ahorita quiero que vean Que de repente Al final de cada turno A veces me subo vida Nosotros tenemos Lo que son Diferentes accesorios Que les podemos ir equipando A nuestro personaje Y conforme ¿Cómo se llama? Y dependiendo del accesorio Que le equipemos Tenemos diferentes efectos En este caso La amiguita tiene un accesorio Que nos sube vida A cada determinado tiempo Y toncita así Entonces Hay algunas cosas Que yo todavía no sé muy bien Y ya eso lo voy a ir explicando En otros gameplay Ahorita nada más Estamos explicando A grandes rasgos En este caso Le vuelvo a hacer Un ataque digital Y bueno Para su casa Se va para allá Queda derribado Ahorita estamos jugando Contra la computadora Si ven bien El nombre del juego Se llama Bravery Network Online ¿Qué quiere decir eso? Que el punto fuerte Del juego Realmente es El multijugador Es decir Darse contra otras personas Así que si a ustedes Les gustan mucho Los juegos competitivos Muy estilo Yu-Gi-Oh O Pokémon Y esa clase de juegos Pues esta es una buena opción Porque la verdad Es que este juego Como les digo El punto O lo que brilla más Del juego Es precisamente Darte peleas Contra otras personas Es bastante divertido Porque tenemos que jugar Con la mente de la gente Tenemos que ir adivinando Qué movimientos Nos van a hacer Cada persona Y todo ese rollo Entonces Tenemos que ir Anticipándonos A los movimientos Que nos va a hacer Los enemigos Entonces Eso viene siendo Bastante entretenido Y bastante divertido Ok Este amiguito Tiene muy poca defensa En ataque digital Por lo cual Voy a agarrar Y le voy a hacer Esa madre Como es una máquina Está medio pendejita La máquina No ahorita Utilizó una habilidad Que se llama Vendage Que es para curarse Pero obviamente Sabemos que es la máquina Y la máquina Pues comete babosadas Ya saben Tenía toda la vida Y utilizó el vendaje Pero bueno Esto solamente va a pasar Cuando te des contra la máquina Se atontan mucho Ya saben esto Y pues bueno Le vamos a dar acá Y vamos a hacer Lo que es un ataque físico Cambió No le bajé demasiada vida Ok Este amiguito Creo que también Te ataca físico Me acuerdo Este no te ataque emocional A ver Me voy a arriesgar Bueno no Cuanta defensa tiene De emocional A ver De digital Tiene buena Es mejor la lunita Voy a Es mejor Este amiguito Tiene muy poca defensa emocional Por lo cual Vamos a cambiar A lo que es la amiguita Molly otra vez Vamos a cambiar La amiguita Molly A ver No 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 fue muy buena idea No fue muy buena idea No fue muy buena idea Y tengo 40 velocidad 105 Cambiemos otra vez Pues bueno Cambiamos otra vez Nos vuelve a hacer Lo que es esa habilidad No nos va a bajar Absolutamente nada Este amiguito Tiene bastante resistencia Pero bueno Vamos a hacerle De todos modos Esta habilidad No le voy a bajar Demasiado yo Pero el tampoco Nos baja demasiado Así que Vamos allá Vamos a hacerle la habilidad Y le vamos bajando vida ¿Cómo se llama? Al enemigo Poco a poco Así como en Pokémon Teníamos lo que son Los PP Que son las cantidades De veces Que podemos hacer Una habilidad Las diferentes habilidades Aquí funciona exactamente Igual Por partida Es decir Yo ahorita A la amiguita Molly A la amiguita Jane La tengo configurada Para que pueda utilizar La habilidad Hand Cannon 8 veces ¿Ok? Y ahorita me quedan 5 de 8 Lo que es el Bypass Clause Igual 8 veces lo podemos usar Y el Red Bull Que es el que nos cura vida Lo podemos usar Solamente 2 ¿Ok? Son las 3 habilidades Que tengo Con esta ¿Cómo se llama? Con esta amiguita Vamos a utilizar Otra madre Me voy a cambiar A esa Hombre Joder A ver Voy a ver Si no la cago Porque es que Con esta Amiguita de Molly Puedo utilizar Bendage Ok Esta amiguita Esta amiguita Te ataca No me acuerdo Como que me ataca Voy a intentar usar Bendita Ok Aquí Aquí empieza lo interesante La amiguita nos usa Una habilidad Que nos pone Un debuffo Ahora bien ¿Qué hace El debuffo Que me puso La amiguita? Este debuff Se llama Tyre Aquí te dice Si tú usas Una habilidad Física Digital O emocional Pierdes 10 Por contador De Tyre Es decir Si se dan cuenta La parte de arriba Dice 2 Cuando yo utilice Una de estas habilidades Es decir Cualquier habilidad Que baje daño Yo voy a perder 10 Por 2 En este caso Perdería 20 Podemos tener A veces 3 contadores Dependiendo de los contadores Que tengamos Tenemos que multiplicar Si tenemos 3 contadores 10 por 3 30 Perderíamos 30 Cada vez que hacemos Una habilidad En mi caso A ver Esta amiguita Nos dice que tiene Poca defensa De lunita Por lo cual Si nosotros agarramos Y hacemos lo que es Esta habilidad Le vamos a bajar Bastante vida Ahora bien Quiero que observen Una cosa Pues de hecho Me bajé más vida yo De lo que le bajé A ¿Cómo se llama? Me bajé más vida yo De lo que le bajé A ella Ok Vamos a invitarla A launch Vamos a invitarle Un launch Porque soy buena onda Vamos a hacer esta habilidad Que es de truco Esta habilidad de truco Es una habilidad Que a mi personalmente Me gusta bastante Y está bastante bien Porque por ejemplo Yo ahorita tengo Este de buff Si yo hago la habilidad De launch El de buff No se va a activar ¿Qué hace launch? Pues launch Te pone Fuffels Menos uno De hambre Como quien dice ¿Qué es lo que hace La habilidad? Lo voy a utilizar Voy a agarrar Le voy a dar Toma esta amiguita Toma este boletito Para que vayas a un buen restaurante Y te eches unos tacos Ya tiene La amiguita Terminando el turno Si se dieron cuenta La amiguita perdió 10 de vida Y le pusieron un contador Cada turno que pasa La amiguita pierde 10 Por el contador Que dice aquí Entonces Ahorita Terminando Yo voy a darle acá Terminando este turno La amiguita va a perder 20 de vida Ok Terminando los dos turnos De ambos O sea Ya ahorita yo agarro Taco La amiguita se sube Pero va a perder 20 Ok Porque ha perdido 20 Por el contador de launch Y quiero que vean Que ahora dice 3 Para el siguiente turno Ella va a perder 30 Y se va a aumentar 1 Ok Y así se va Entonces Está bastante ¿Cómo se llama? Está bastante Interesante En este caso Voy a agarrar Y le voy a hacer Lo que es este Cambio de personaje Los debuffos Que tú le dejes Al personaje O que ya tengan El personaje No se les ¿Cómo se llama? No se eliminan Al menos que utilicen Una habilidad Que elimine el debuff Si no utilizan Una habilidad Que elimine el debuff El debuff queda ahí En este caso Sabemos que este amiguito Nos ataca con ataque físico Por lo cual yo cambio A la amiguita Jane Son los dos personajes Que está usando Porque la verdad Son personajes Que a mi me gustan bastante Y que sé que te protegen Bastante bien Contra estos enemigos Entonces dependiendo De contra que enemigos Se vayan a dar Pues ustedes tienen que utilizar Una habilidad u otra En este caso Voy a agarrar Y ya me lo chingue prácticamente Ya ahorita Ya el vato Ya está por morir Y quiero que vean Que me baja bien poquita vida El rival Y me subo yo Un buen de vida cada turno Entonces pues realmente No me jode Practicar Uy allá Esa madre Esa madre se llama Red Bull Que es una habilidad Que te sube 100 de vida O sea 100 de daño Te sube Pero te pone el debuff De Tyrex Con 3 contadores Entonces cuando él utiliza La habilidad de curarse Me pongo el debuff De hecho yo también Tengo esa misma habilidad Y aquí te dice Cura 100 de vida Pero tú te sientes cansado Con 3 contadores ¿Qué quiere decir eso? Que yo me voy a curar 100 Pero voy a tener ese debuff Si me entienden Todavía está un poquito Culero Pero bueno Aquí donde viene Lo bonito y la estrategia Por darles un ejemplo Yo no sé si exista Un accesorio que haga eso Pero me imagino Que debe de haber Porque les digo Que hay diferentes accesorios Ahorita les voy a mostrar Donde poder comprar Diferentes accesorios Pero supongamos Que hubiera un accesorio Que te dijera Eliminas un debuff Del ¿Cómo se llama? Del personaje Entonces supongamos Que yo agarro Le pongo ese debuff A la amiguita Jane Utilizo Rebull Me curo 100 Me pongo el debuff Pero en automático Se activa el accesorio Se rompe Pero yo pierdo Me quitan el debuff a mi Entonces en automático Me curo Y no pierdo nada ¿Si me entienden? Entonces es ahí Donde nosotros empezamos A conectar la estrategia En el juego El juego básicamente Nosotros tenemos que ir Armando nuestra propia estrategia La podemos ir armando Y ahorita les voy a mostrar Donde se ve todo eso Y todo Pero como les digo Todo vamos a hacerlo Con calma Y pues bueno Vamos a ver Porque es que este vato Le baja muy poquito Es que cuando cambio acá Me va a hacer ataque físico Y a este amiguito Si le baja bastante Ah pues soy bien pendejo Tengo el buen Ferran Este vato Aguanta bastante bien También ataques físicos Y lo importante Del amiguito ¿Cómo se llama? Ferran Es que también hace Muy buen daño Y tenemos lo que es Un ataque este emocional Y este amiguito Es débil Contra ataques emocionales Entonces obviamente Agarro Y le hago lo que es El ataque emocional Y ya Ya estás muerto amigo Ya estás muertísimo Bueno Desmayado Bueno ni desmayado Ahí se quedó Mira hasta sonriendo Está el cabrón Pues bueno Básicamente así es como Funciona el juego Yo estoy explicando En este gameplay Lo básico ¿Ok? Para que más o menos Vayan viendo como funciona No soy muy bueno todavía No sé jugar demasiado Por eso no juego todavía Contra La ¿Cómo se llama? Contra personas Ya cuando sepa mucho Y que sea bastante bueno Me daré partidas Contra personas Y pues vamos a ver Que tal se pone Porque la verdad Es que el juego Como les digo Está increíble La amiguita Utilizó una habilidad Que se sube su defensa De por si la amiguita Tiene mucha defensa Y hace esa mamada Ahora bien Nosotros tenemos una cosa Que son estas pilas de energía Estas pilas de energía Sirven para que nosotros Podamos activar el parry O el flourish El parry Es el parry De toda la vida Es decir Yo activo el parry Me dice que para activarlo Tengo que tener 5 Por lo cual Yo aquí ya tengo 5 Así que yo puedo activar el parry Ahora ¿Qué hace el parry? Yo agarro Activo el parry Y escojo la habilidad Entonces Dejo que la máquina Me haga una habilidad Entonces cuando me hace La máquina la habilidad Me protejo Y hago mi ataque O al revés Si yo soy más rápido Ataco primero Después mi rival me ataca Y me cubro El caso es que Cuando mi rival me ataque Si yo hago parry Me voy a proteger Obviamente el parry funciona Cuando nos hacen Lo que es Ataques físicos Digitales O emocionales Porque si nos hacen un truco Pues valimos verga Entonces utilizamos parry Y en el momento Que usamos parry La máquina utiliza algo Que diga trick Pues valió verga Porque El trick Realmente no baja vida Entonces obviamente Esta madre del parry Te va a proteger De recibir un daño Pero un ataque Como estos Como el de invitar Al launch Y eso Que no baja vida Pues obviamente No le va a hacer Ni cosquillas Entonces tú malgastarías El parry Ahí es donde viene Lo divertido del juego Que tú debes de saber En qué momento El rival te va a hacer Un ataque físico Digital O emocional Para activar el parry O no activarlo Ahora aparte del parry Tenemos el flourish Que el flourish Sirve para darle Un efecto adicional A nuestra habilidad Es decir Agarro y te dice Aprieta Shift Para ver Qué haces Con flourish Aprieto Shift Y me dice If your foe Has feeling Di el 100% Del daño Más El critical hit Ok Entonces básicamente Creo que si yo Utilizo esta habilidad Creo que voy a hacer Un 100% Más de daño Entonces en vez de atacar Con 60 Atacaría con 120 O algo así Me imagino Como le digo No soy muy bueno En mi inglés Pero me imagino Porque si dice Critical hit Quiere decir Que sirve Para hacer Daño doble O sea Hacemos un daño mayor Y pues bueno Creo Creo que el critical hit Aunque nos usen parry Creo que si hacemos esta habilidad Le pegamos al enemigo Creo que el critical hit No puede ser bloqueado Creo Me acuerdo que los desarrolladores Me estuve viendo Que un chavo preguntaba algo Y los desarrolladores Decían que creo que el critical hit Según esto No puede ser bloqueado Pero como les digo No lo sé En este caso Yo voy a agarrar Y voy a darle a invitar un launch Porque soy buena onda Toma Échete unos taquitos Y pues bueno No te deprimas amiguita Por eso le di taquitos Porque como está deprimida la amiguita Para que se Para que se eche unos tacos Y se ponga feliz ¿Quién no se pone feliz Con unos tacos? ¿A poco no? Y pues bueno En este caso Nosotros tenemos Lo que es esta habilidad De la lunita Le vamos a destrozar Porque la amiguita Es muy débil Contra ataques emocionales Entonces obviamente Se va para su casa ¿No? Sentido común Y pues bueno Ahora sí que Así es como funciona el juego Ahorita les voy explicando Cómo comprar personajes O ese pedo Pero como les digo Quería echarme una partidita Pues para que más o menos vieran Quiero que vean Que el contador de hambre Todavía lo tiene Ese contador No se le va a quitar En este caso Sabemos que esta amiguita Ataca con físico Pues creo Así que cambiamos otra vez A Jane Y pues básicamente Con solamente estos dos personajes Me las llevé Y ya nos los estamos chingando Se va a bajar 30 Y se va a poner Un contador adicional Pues bueno amiguita Lo que te bajaste Te lo subiste Bueno ni revisé Creo que ni me convenía Equiparme eso Pero bueno Ah creo que vean Algo bastante interesante Y esto lo voy a hacer Nada más para que se comprueben A mí me pusieron Ahorita la amiguita Me dio como un zape Y me puso El contador de Tyre De dos contadores Ok Ahora bien Quiero que observen Que si recuerdan ustedes Aquí te dice Que si yo utilizo La habilidad de De Rebull Me curo 100 Pero voy a ganar Un contador de Tyre De 3 Ok Voy a ganar cansado Por 3 Quiero que observen Que pasa Si yo utilizo Rebull Que es lo que muchos pensarán A ver Si tu utilizas Rebull Estando con 2 Pues ahora vas a tener Tyre de 5 ¿No? Pues sería lo más obvio ¿No? Pues decir bueno Te subes 3 contadores más Pero no Un debuffo No se suma A otro debuffo Yo me curé Y sigo teniendo Mi Tyre de 2 ¿Por qué? Porque al final de cuentas Yo ya tenía este debuffo Y este debuffo No puede ser Como se llama Sumado No funciona de esa manera De que Ahora yo gano El debuff por 3 Y aquí pasa por 3 O se suma A los 2 Que ya tenía No Simplemente se queda en 2 ¿Ok? Entonces en algunos casos Por darles un ejemplo Con esta amiguita Que tengo Rebull Me sale muy bien El que me pongan El Tyre por 2 Porque así yo puedo Utilizar Rebull Y en automático Ya no se pone El Rebull por 3 Entonces me estoy ahorrando 10 de daño por turno ¿Si me entienden? Entonces es lo que les digo Ahí donde viene Toda la estrategia del juego Obviamente todo Yo lo fui aprendiendo Con a prueba y error Porque como mi inglés Es muy malo Pues yo voy viendo Más o menos que pedo Y voy agarrando Con práctica Conforme voy jugando ¿No? Pero como les digo Así es como funciona el juego Entonces ahorita Les estoy explicando Muy a grandes rasgos Esta amiguita No es tan fuerte Contra ataques físicos Por lo cual voy a utilizar Esta habilidad Y le voy a bajar Un buen La amiguita ya tiene Vean el contador Que ya tiene la amiga de 6 Al siguiente turno Se iba para su casa 60 de vida menos No mames Ya estaba muy cabrón El de invitación de Lodge Es una mamada Si me lo preguntan Porque O sea Prácticamente Te ponen invitación de Lodge Y prácticamente Ya te dijeron adiós O sea Ya prácticamente Estás muerto Solamente es cuestión De tiempo Para que mueras O sea Es una habilidad Que se me hace Bastante guapa Si me lo preguntan Muy muy guapa Y pues bueno Bueno ya aquí Ya estamos por vencer Al enemigo Estoy tardando mucho En el combate Y todo Porque pues obviamente Quería ir explicando Cómo estaba este pedo Ahora bien Vamos a explicar Otras cositas Me voy a meter Acá Y voy a mostrarle Nosotros tenemos Al buen Amiguito este Que ven acá Y nos venimos acá Y le damos en yes Ahora bien Quiero que vean Que nosotros podemos Ir comprando Diferentes caritas Para el monitor Para el coach Ok Entonces nosotros podemos Ir gastando Nuestro dinerito acá Y por darles un ejemplo Voy a agarrar Este miren Que tiene una carita feliz Con una pinche Cómo se llama Como con una cicatriz Ahí en su mejilla Tengo 5,335 Le doy acá Le doy en comprar Y me bajan los 300 Ok Entonces le doy en goodbye Y listo Una vez que ya compré Lo que quiero comprar Me vengo acá Me vengo acá Y me voy aquí Con este amiguito Con amiguita Molly Perdón Porque esta amiguita Molly Es la que hace Para yo poder cambiar la cara Entonces le doy acá Y listo Al comienzo Nos dan por default Esta pinche carita de pervertido A poco no vean nada más Esta es la carita Que nos dejan por default Al comienzo Y ya después con el tiempo Vamos sacando diferentes caritas Y vamos comprando diferentes cosas Y aquí está la que acabo de comprar La que tiene como que la cicatriz Entonces yo agarro Le doy acá Y le doy Me gusta este Y le doy acá Y listo En automático Yo ya tengo esta cara También puedo cambiar el chasis Y ya puedo yo ir cambiando Aquí en este caso Quiero que vean el ¿Cómo se llama? Quiero que vean el este Y le puedo dar Me gusta este Ok Y listo Aquí se ve como más Como si fuera una computadora Y aquí como una televisión Y aquí más como algo Que tiene en la parte de abajo Entonces al final de encuentras Ya nosotros vamos Mejorando a nuestro Bueno, no mejorando Solamente cambiando La apariencia Al personaje Ok Ahora bien Nosotros aparte de esto Tenemos lo que es Para crear equipo Nos venimos aquí Con el amigo Con la amiga Seila Seila, perdón Con la amiguita Seila Y le escogemos Y nos venimos acá Aquí nosotros tenemos Lo que es Este es el equipo Que nos dan por default Que es el equipo Que te dan Que te regalan Prácticamente estos cinco personajes Ok Entonces le doy En new team Entonces agarro Le doy en new team Y en automático Yo ahorita Yo, 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 yo Tengo estos Yo me compré A Odette Me compré La amiguita Odette Me compré A la amiguita Jasmine Me compré Al amiguito Clint Que es la hermana De Seila Por cierto El hermano de Seila Y me compré La amiguita Liz Son a los cuatro personajes Que yo me he comprado Al inicio Por default Te dan a lo que es Ferran Eric Jane Molly Y Seila Ok Son a los cinco personajes Que te dan por default Los otros cuatro Yo me los compré ¿Cómo me los compré? Pues nos venimos A lo que es Aquí nos venimos acá Ok Le voy a dar en borrar Aquí no sé por qué Pero le doy en salir Sin guardar Y siempre se guarda Me vengo acá Me vengo a lo que es Lo que rom Y me vengo aquí Con el amiguito Lottie Y el amiguito Lottie Obviamente al comienzo No vamos a tener todo esto Nosotros conforme avanzamos En la historia Vamos encontrando Con los diferentes NPCs Vamos hablando Y nos van diciendo cositas Y vamos desbloqueando Las opciones Ok Entonces me voy con el amiguito Lottie En mi caso Y le doy en yes Y en automático Me dice ahorita Yo tengo cuatro personajes Más que puedo comprar Los cuatro personajes Valen mil Mil, mil, mil Y dos mil Entonces yo agarro Y a ver Quiero al ¿Cómo se llama? Quiero al amiguito Kayvan Que es el personaje Que tiene como un escudo Entonces le doy en comprar Una vez que lo compré Le voy a dar Quiero reunirme con Kayvan Y en automático Me va a venir Como una tipo Historia pequeñita Del personaje Es decir Así como cuando Por ejemplo Yo compré Al hermano De la amiguita Seila Yo no sabía Que era el hermano Y de repente Compro al vato Y de repente Sale como una historia Y sale la amiguita Seila Hablando Y le dice Y sale el buen Clint Creo que se llama El personaje Y le dice ¿Qué onda Sis? Y ya es cuando te enteras Ah es su hermana Entonces ya ahí Tú vas viendo Más o menos La historia De los diferentes personajes ¿No? En este caso Yo estoy hablando Yo agarro Y empiezo a hablar Con este amiguito Y le estoy O sea básicamente Le estamos diciendo Que se unen a nosotros Hay algunos personajes Que se unen directamente Y hay otros personajes Que como que no quieren Que como que te mandan A la verga Y como que te dicen A ver Si quieres que me una Tienes que demostrarme Que eres un pinche coach Que vale la pena Vamos a agarrarnos A vergazos Y a ver que pedo Y si me ganas Pues chance me uno ¿No? Y pues tú dices Va Te peleas contra ellos Ganas Y en automático Pues ya se une a tu equipo ¿Ok? Así es como funciona Ahora Ahorita Voy a ¿Cómo se llama? Voy a ver la historia De este amiguito Como les digo Yo he reclutado No me acuerdo A qué amiguita recluté Que no tuve que pelear Pero a los otros Tres personajes Si tuve que pelear Entonces también Nos van dando De repente en la historia Nos van dando Yo personalmente No estoy leyendo Creo que así se dieron cuenta ¿Por qué? Porque como no sé mucho inglés No trato de no ver Qué pedo con la historia En más adelante En un futuro Si lo llegan En un futuro a traducir Entonces me voy a volver A pasar el juego Y voy a volver a ver Todas las historias De los personajes Para poderle entender Pero ahorita Ni hago la lucha Porque como mi inglés Es muy malo Nah Entonces paso ¿No? Entonces hacer El gameplay más largo Y al final Ni siquiera saber Bien qué pedo Como que no No tiene mucho sentido En este caso Ahí nos hablan En este caso No tuvimos que pelear con él En este caso Nos lo dieron en automático Entonces nosotros Agarramos Hablamos Y nos venimos rápidamente Para acá Le damos en nuevo Y quiero que vean Que ya tenemos Al buen que iban acá Y este no estaba hace rato ¿Ok? Básicamente así es como Compramos Primero compramos Después vemos su historia En algunas historias Tendremos que agarrarnos A vergasos Y en otras no ¿Ok? Con la amiguita Odete No me tuve que agarrar A vergasos Directamente Igual que con el buen Keivan Pero lo que es Jasmine Y lo que es Clint Que es el hermano De esta chava Y lo que es Liz Estos tres Si se me pusieron Al pedo Y dijeron A ver Vamos a agarrarnos A vergasos Y listo Les ganas Y listo Tampoco es que sea Muy complicado Ganarle realmente Así que pues bueno Ahora bien ¿Cómo funciona este pedo? Supongamos que yo quiero Meter en equipo a Jasmine ¿No? Entonces agarro Agarro a Jasmine Le pongo Y de repente Aquí ya nos dice No necklace Es decir No cadena Entonces yo agarro ¿Qué accesorios tengo? No pues tengo esto No tengo este No tengo este Entonces ya ustedes Le pueden ir poniendo El accesorio Que ustedes quieran Al personaje Ahora bien Los accesorios se compran Ahorita les voy a mostrar Donde ¿Ok? Y también acá Ustedes pueden ir poniendo Y por ejemplo Ustedes tienen Nosotros tenemos equipado este Y aparte le podemos equipar este ¿Ok? Ahora bien ¿Qué habilidades tenemos? Tenemos lo que es Poisoner Dagger No pero esta Esa habilidad no me gusta Ok La quito y le voy a poner Benditas Ok Pues ya tengo Benditas Ok Y bueno a ver Practic Sticks No Practic Sticks tampoco me gusta Le quiero poner Cher Madel Ok Ah miren Esto yo no lo sabía Te dice que Yo creo que no puedes tener Dos habilidades de tipo Trick Tipo truco Creo A ver Jasmine No tiene Me imagino que no podemos utilizar Ajá Benditas Yo creo que si Ah no No tengo Tengo que estarlo usando Y tengo que subir Determinado Cosa Para poder poner Determinadas habilidades Esas cosas No lo sabía Para que vean Entonces hay ciertas habilidades Que no van a poder ponerla Al menos que cumplan Determinadas Cosas Determinados objetivos Para poder equipar Entonces va a haber habilidades Que no se la van a poder equipar Pero ya ustedes deben de ir viendo Que habilidades le pueden equipar A cada personaje Y lo van equipando Y el caso es que ustedes Van armando el equipo A su gusto A grandes rasgos Les estoy preguntando Les estoy mostrando Como funciona este pedo Ok Le damos acá Y como les digo Aquí hay como que el truco Vean O sea el problema Vean esto Exits With Without Sabin Salir sin guardar Y vean Se guardó Yo que pedo No que no No que salir sin guardar Que verga Pero bueno Es lo que les digo Ahora bien Si ustedes quieren comprar Accesorios Tienen que venir No 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 Al café de Mox Ok Aquí ustedes se vienen acá Y ya ustedes pueden venir Con estos amiguines Que ven acá Que se llaman Eh Como se llama Los Euler The men with too many Neclays Ok Y aquí ya ustedes pueden ir comprando Diferentes accesorios Obviamente Los accesorios se compran Con dinero De los que van jugando acá Por eso es importante Que vayan jugando Tanto en línea Como contra la máquina Para poder sacando puntitos Y poder ir comprando accesorios Ahora bien Si ustedes quieren comprar Paletas de colores Se ven con la amiguita Ama Le dan acá Y ya ustedes pueden ir comprando Diferentes paletas de colores Ok Y ya aquí compran paletas de colores Y pues bueno Básicamente Así es como funciona Pero Antes de dejar el gameplay Hasta acá Vamos a A mostrar Vamos a intentar comprar Otro personaje Ahora vamos a comprar A la amiguita Primero quiero comprar A todos los personajes Y ya después otra cosa Y vamos a reunirnos con ella A ver si ella nos la hace de a pedo Para que vean también Que de repente va a haber Algunos enemigos Bueno Algunos personajes Que vamos a reclutar Que te la van a hacer Un poco de a pedo Como les digo No voy a leer Esto va a ser A lo rapidín Rápido y furioso Ok Y pues bueno Aquí de vez en cuando Te van a escoger Todos los movimientos Son un poco Rápidos No sé acerca de esto Ok Le voy a ver que sí Le voy a ver que sí Para que no se sienta mal Ok Wow ¿Qué es esto? Bienvenido A la verga No tengo ni idea Qué pedo Pero bueno Es lo que les digo Algunos personajes Para reclutarlos Tienes que escoger opciones Si no escoges Las opciones correctas No tengo ni idea No tengo ni puta idea Que estoy escogiendo ¿Cómo seré capaz De hacer esto? Ok Y pues bueno Aquí la amiguita Fel nos está Desafiando Se está poniendo Complicada La amiguita La televisión Yo soy Becker O una Persona real O esto es una ilusión Continúa Ok Y pues bueno Vamos a darle Le voy a dar que sí Le voy a estar dando Puro que sí Y pues bueno A lo mejor Dependiendo de las opciones Que escogemos No tenemos que pelear Contra ella Y se une directamente A nosotros Y si escogemos Las opciones equivocadas Nos tenemos que agarrar A chingadazos ¿No? Eso también tendría Mucho sentido En mi caso Pues le estoy diciendo Que sí a todo ¿No? Para que A ver si le doy por su lado A lo mejor No se me No se me pone rebelde Y listo Ah bueno En este caso Si tuvimos que Ah Valí verga Ya valió verga Puros BND Estos BND Cero No tengo Ni puta idea Pero les puedo decir Que estos Estos voy a estar Una mamada Porque te dan Una verguiza Te dan Unas mega verguizas Ah Los BND Cero siempre son Como tipo jefes O no se Porque siempre Los personajes Que en vez de tener Un puto icono Tienen BND Cero Que cabrones están Pero que cabrones están Esta amiguita Tiene muy Poca defensa Yo creo que esta amiguita Para mi Para mi gusto No creo que esta amiguita Te ataque con sentimientos Emocionalmente No creo que Es que yo no sé Que ataques tiene Es complicado Porque yo no creo Que te ataque emocionalmente Entonces como no creo Que te ataque emocionalmente Y tiene poca defensa Contra esto Le voy a hacer Guant A la verga ¿Qué es eso? Misingo Así como el de Pokémon Me estoy dando Contra un Mising No No mames Esta madre ¿Qué pedo? Ya me dio miedo Chavos Me va a dar una verguiza Este güey Si me va a atacar Con sentimentalismo Se me hace Se me hace que sí Así que a la verga Este vato es fuerte Contra las emociones No Se autodestruyó Puta mamada Me hizo Así como el pinche Electro Del Voltor Que se pueden destruir Me hizo una habilidad De destrucción Vale Verga ¿Quieres jugar a destruirte Hija de la chingada? Yo también tengo un personaje Que se destruye Culera Otro Misingo Joder A ver Esta madre Alguien que tenga Fuerza contraataque digital A ver ¿También se va a destruir? Hijo de su puta madre A huevo Que sí Sobreviví Perro Porque soy fuerte Con ataque digital Sabía que esas habilidades Eran ataques digitales Jaja Gané Gané Esta habilidad Si aguanta ¿Eh? Ah ¿Tú también te vas a destruir Perro? Pues yo me voy a curar Yo soy más rápido que tú No digas Pendejada No ya vale Verga Ay Pero no me Perfecto Me voy a volver a curar Chingue su madre Ok Pues bueno Este amiguito ya no tiene Para destruirse Por lo menos Le voy a invitar El lonche Yo no sé Si estos culeros Coman o no Pero bueno Vamos a ver No creo que coman La verdad Va a salir fail Yo creo Ah no Mira si comen Bueno Buen provecho amiguito A ver Este Este amiguito Tiene debilidad Contra ataque luna Eh 40 Ah No está tan mal Ah Hijo de la verga Si Si se destruyó Ok Se fue a su casa Y le ataca Salanada Pero bueno Nada pregunten Es una mamada Mínimo deberían de dejar Que entre el enemigo Y hacer el ataque Ok Esta amiguita Ataca físico De seguro Vamos Dime que ataca No Si me va a bajar Bastante Ah Que dolor Esta amiguita Tiene poco Resistencia Perfecto Ok Le voy a bajar Bastante con 3 Con esa habilidad Ah huevo Te vas para tu casa Amiguita Te vas para tu casa Ah Vergas Super Saiyajin Que pedo Ah no mames Ja 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 Que buena Ah Esta poseída chavo Esta poseída Me le metió el chamuco A la verga Oh Y ahora baja mas Pero no tiene mucha resistencia Igual amiguita Sigues teniendo poca resistencia Ah Bien 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 Ahí está el pinche Misigno Otra vez Ok Destrucción No si me mató Pues ya tenía poca vida Pero pues yo quedé vivo Y ya la máquina Ya no tiene ninguno Ya gané Adiós Ya gané Y listo Perdí Perdí pocos personajes Y le damos en continuar Y pues bueno Ya ahorita logramos vencerlo Y dice Ya veo Tú tienes Fuego en ti A huevo amiguita Tengo pasión Y pues bueno Aquí ya Es como una tipo ilusión Me imagino yo Que hizo la amiguita Y pues bueno Básicamente así tenemos que ir haciendo Es decir Cada personaje Tiene su propia historia Ok Ya yo ya aquí Ya tengo el personaje Entonces puedo comprar Y puedo agarrar Y comprar otro Yo ya no voy a comprar más Y conforme vamos comprando Van saliendo más Vean que ahorita ya no salieron más Entonces conforme vamos comprando Van saliendo más 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 Y más personajes Entonces ya me vengo acá Me vengo acá Y ya tenemos a lo que es Como se llama Me vengo acá Y ya tenemos a lo que es la Como se llama La amiguita esta que acabamos de De comprar La amiguita Felder Y ya podemos utilizarla Podemos cambiarle el color Me imagino De la ropa y todo ese rollo Porque he visto que podemos Configurarle bastantes cosas Y ya aquí nosotros vamos agregando Quiero agregar otro personaje Quiero agregar a otro Y hacemos el equipo de 5 Le damos aquí Y como se llama Y Y Y en automático se guarda Y pues bueno Salvar y guardar Bueno te dice que no Ni siquiera te puedes salir sin guardar Pero bueno le doy acá Pero es que como aquí Si se dan cuenta Te dice el personaje Por eso me llama la atención De todos modos yo aquí voy a borrar este Pero yo ya más o menos Espero ya más Espero me han entendido Traté de explicarlo Más básico que pude Para que pudieran entender Más o menos De que va el juego Porque como les digo Nadie Prácticamente nadie No llega a ver ningún gameplay De alguien que Hablar español Y que mostrar este juego Y personalmente Creo que es un juego Que vale bastante la pena Para las personas Que les gusta Pokémon Que les gusta Yu-Gi-Oh Que les gusta lo competitivo Este juego Es una verdadera joyita Tiene mucho potencial La verdad es que vale bastante la pena Siempre es importante Y ya saben Apoyar a los desarrolladores Si queremos en algún futuro Tener esta joyita en español Tener este juego en español Hubiera estado genial El juego no está ni siquiera En ningún idioma En ninguno Ni en Más que en inglés Obviamente Pero me refiero a que no está Ni en ruso Ni en brasil Ni en portugués Pues ni en ninguno De esos idiomas No está en prácticamente nada Los desarrolladores Ya a mí me dijeron Que si a ellos les gustaría Pero obviamente Primero quieren terminar el juego Para ver si después Pueden traducir Obviamente Sabemos que el secreto Está en que una vez Que el juego ya esté completo Ellos ven No pues saben Que hay mucha gente Que habla portugués Que juegue el juego Entonces Si detectan Que hay mucha gente Portuguesa Que de Bueno De Brasil O de Portugal Y eso Que hablen Como se llama Que jueguen el juego Pues obviamente Le van a dar prioridad Al portugués Si vieran Que hay mucha gente Habla hispana Jugando el juego Pues obviamente Van a agarrar Y van a decir Vamos a traducirlo Luego en español Al final de cuentas Siempre es importante Por lo mismo Apoyar a los desarrolladores Que las personas Que hablamos español Pues hagamos Fuerza Y digamos Queremos este juego En español Y entre más gente haya Pues siempre va a haber Más chances De que nos lo traduzcan Obviamente Y pues bueno Por mi parte Yo ahora pondré Mi granito de arena Ya saben que a mi De repente me gusta Jugar juegos Que no sean a veces Tan populares Y que se me hagan muy buenos A mi este juego Se me hace demasiado bueno Aunque no agarro Tanta fuerza Aún así Por lo que estuve viendo Si encuentras partida Rápido y todo Es decir Si tiene su buena cantidad De personas fieles Obviamente La gran mayoría De esas personas Hablan solo inglés ¿Ok? Y la prueba está En que si te vas a YouTube Vas a encontrar gameplays De este juego Pero en inglés Y gente que habla español Ni mierda Entonces es bastante triste Pero así es esto Entonces Yo por eso quise ser De los primeros Que subieran este juego Que hablaran español Explicando más o menos Lo básico del juego Del combate Algunas cosas a lo mejor Se me pasaron a explicar Que ya los explicaré Más adelante Que aprendan a jugar más Porque como les digo Ahorita no se le demasiado Más adelante Ya me pondré las filas Y me pondré a investigar Me crearé mi equipo Con estrategia y todo Y estaré trayéndole El gameplay Para que ustedes Vayan viendo la estrategia Que tengo Y el por qué lo tengo Pero mientras Lo voy a dejar hasta acá Espero les haya gustado El gameplay Si les gustó el video Manita arriba Si no manita abajo Ni por esa manera de crecer Por favor suscríbanse Recomiendenme Familiares amigos A ver del canal Si hay gustos juegos Que manejamos Que se suscriban Que comenten Que eso es lo muchísimo Gracias de todo corazón Por el apoyo Y nada chicos Sin más que decir Que tengan una muy bonita tarde Y antes de despedirme Recuerden que si quieren ver más Bye bye